Música Señores, saludos, buenas tardes y bienvenidos a EN Meridiano. Un gran placer, señores, compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es miércoles 22 de marzo, año 2023. Aquí estamos como cada mediodía en compañía de Edmundo. Le des my guerra. Don Ferri, ¿todo bien? Muy bien. Demasiado bien. Sí, sí, sí. Estamos bien. Lo que pasa es que hay mucha incertidumbre, digamos. Pero hay demasiadas cosas que tenemos que ver hoy. Sí. Pero vamos a comenzar con un informe del tiempo que vi a propósito de que ha aumentado la temperatura. Sí, sí. O sea, se quedó el invierno atrás hace dos días y ya comenzó a hacer calor. La temperatura está subiendo a mil y con esta sequía, entonces eso se combina y molesta al hombre, al hombre que trabaja sobre todo. No cabe la menor duda, don Ferri, que es la combinación. Bueno, la sequía debe de provocar más calor. Sí, sí. El informe de hoy de la Estación Central de Metrología dice que el asomo de un frente, así dice, de un sistema frontal, que se acerca por el este y el noreste, podría estar provocando en el día de hoy aguacero en algunos puntos del país, pero con énfasis en la región este. No, o sea, sabe que la región del Cibado es la más propensa a la lluvia y la alta montaña, pero esta viene por el este. Sí, pero también en este llueve bastante bien, porque ahí también hay esos caminos de San Pedro, Tomayor, el Ceibo, hay un... La influencia de los haitices por ahí. Exactamente, el nivel de montaña, interesante. Pues nada, ojalá que eso cuaje ese pronóstico y se producen lluvias, porque desde la semana pasada que hubo un par de días que cayeron algunos chubascos, no ha vuelto a llover y la estamos necesitando muchísimo. Igualmente, dice la Estación Central de Metrología en su informe, le pone esa coletilla al final, que en ocasión de la sequía que afecta al país, invita a los usuarios a racionalizar el agua. No desperdiciarla. Sí, nunca vale la duda. De manera particular, don Freddy, como ya se ha dicho, eso tiene un impacto terrible sobre la agropecuaria. De manera muy particular, la pecuaria, la cría de animales, el pollo, la vaca, el cerdo, cualquier tipo de animales, pero especialmente esos tres, que son los que más se producen en el país, lo más tradicional, son, es una producción que si no tiene agua es un verdadero problema. Empiezan a morir los animales, entonces eso le da, crea niveles de pérdida importantes a los productores de pecuaria. Así que ojalá, ojalá que caramba, el señor se apete de nosotros. Así es. Mire, mundo, tenemos a la vista varias cosas, pero una de ellas es importante, es la celebración en el país desde hoy de la 28ª Cumbre Iberoamericana, que convoca a todos los países miembros, en total 23, sin embargo confirmado, nada más para participar 14 presidentes, dos vicepresidentes y un jefe de Estado. Desde hoy ya comienzan a llegar las figuras importantes. Las comisiones técnicas que comenzaron su trabajo hoy temprano, ya estaban aquí. Sí, son comisiones técnicas de cada uno de los países que comienzan a trabajar con los temas seleccionados para llevarle el material ya un tanto digerido. Esa comisión trabajan hoy miércoles y mañana jueves para entregársela a los cancilleres que se reúnen el viernes. Los cancilleres ven el material, lo depuran y ya lo presentan a los jefes de Estado en la plenaria del domingo, del sábado, pero lo que nos interesa en esta oportunidad más que detalle de lo que es el evento en sí, es alertar a la población de la capital sobre la ruta alternativa que ha trazado el Intran para las calles que están siendo bloqueadas e intervenidas. Hay un mapa que se publica en la prensa nacional que da detalles de todas las rutas de desviación. Un sector en el Malecón, otro en la avenida Sarasota, otro en la Churchi, la zona colonial casi completa. En fin, todo donde se van a hacer las actividades de esta cumbre que se tendrá hasta el sábado inclusive para los fines de que la gente no pase esos malos ratos. Si usted es citadino en la zona colonial y sabe que por ahí no se puede circular, pues no vaya. Bueno, la gente que vive por ahí evidentemente que va a coger lucha y de por sí el país se va a entamponar. Hoy mismo ya se está sintiendo el entamponamiento. Todos los días hay entamponamiento, pero hoy se siente como un poquito más, digamos, agresivo. Pero independientemente de la molestia que pueda causar de manera cultural estas desviaciones del tránsito, lo importante es que es un evento trascendental para nuestro país, para la zona. Es importante que van a venir, como usted dijo, 14 presidentes, un jefe de Estado, dos vicepresidentes, una excelente representación para tratar temas que son de importancia capital para la región iberoamericana. Ahí tenemos el mapa con la ruta alternativa que ha preparado el Intran a los fines de que los usuarios conozcan y sepan hacia dónde tomar cuando se encuentren la calle bloqueada. Ahí está. Pues ahí está. Yo voy a exhortar a todo el dominicano que necesite transitar por el centro del Distrito Nacional, pues que vea ese mapa para que tome la mejor alternativa, pero que sepa que pese a esa alternativa que habrá algún nivel de dificultad. Pero le reitero que lo importante es que este evento de corte regional es importante, siempre y cuando, pues, de ahí el documento que surja, pues, haya luego una mesa de trabajo regional en el cual se lleven a cabo todas las propuestas que se operativicen, que se ejecuten para lograr un mayor nivel de integración de la región, de la zona y también para ver cómo avanzamos de manera mancomunada en la mejoría integral de nuestros países. Así es. La agenda de la cumbre tiene tres puntos fundamentales, que son el clima, el cambio climático, para tratarlo como tema de enriquecimiento de lo que hay que hacer para tratar de que la naturaleza no sea tan agresiva con el hombre que la agrede a ella. Exactamente. Ese es uno de los temas fundamentales. El segundo tema fundamental es la seguridad alimentaria. A partir de la pandemia, cuando hubo limitaciones para transporte de alimentos, supimos de eso. Y el mismo cambio climático ha impedido un aumento de la producción necesaria de alimentos y entonces ese tema hay que trabajarlo mucho. Y el otro es la identidad digital, que es un tema que es del futuro, pero tenemos que comenzarlo a ver temprano. Después otro tema que surge como colaterales son la cooperación entre los países miembros, que son todo lo de habla hispana y portugués, donde incluye a Portugal y Andorra como países que uno no pensaba que estaban. Es la cooperación entre los países y también el tema haitiano que no se puede quedar. Mire, a propósito de lo que usted dice, ahora mismo la propia República Dominicana está sintiendo los rigores del cambio climático y cómo eso afecta precisamente al sector agropecuario, la seguridad alimentaria. En la manera en que se prolongue esta sequía, entonces habrá menos producción, habrá pérdida. O sea, posiblemente, como les dije ahorita, muera una cantidad impresionante de la producción precuaria, de ganado vacuno, de pollo, de cerdo, etcétera, etcétera. Y también hay dificultades para la producción, especialmente de esos rubros que necesita una cantidad importante de agua. Por eso, aquí en la República Dominicana tenemos que hacer, que promover y toda la región, promover, aportar un elemento de arena a toda la región para que se empiece a trabajar, que sirvamos de ejemplo de acicate para que otros países y otras regiones, mucho más poderosas económicamente y con mucho más influencia en lo que es el modelo de producción mundial, pues se estimulen al ver que nosotros estamos haciendo todo lo posible, estamos dando un paso hacia adelante para mejorar el sistema productivo de manera tal que sea menos agresivo hacia el ecosistema. Y, por ejemplo, nosotros aquí de manera particular debemos de hacer grandes inversiones. En materia de agua, se está discutiendo, a propósito que hoy es el Día del Agua, se está discutiendo una ley de agua y una serie de iniciativas, de inversiones y de leyes para ver cómo nosotros administramos mejor el agua. Precisamente hoy, Lisandro Macarrulla publicó un artículo hablando del tema del agua que dice que el 80% de nuestras aguas subterráneas están infectadas desde fecales porque no hay una infraestructura precisamente para evitar que haya esa afectación a nuestras aguas. Y todo el mundo sabe lo que implica en materia de enfermedades uno estar tomando o bañándose con aguas que tienen la cantidad impresionante, inmesurable de microbios y bacterias y virus que tienen las SFKs. O sea, nosotros los dominicanos, de manera muy particular, tenemos que hacer esfuerzos ingentes para darnos una ley de agua y abocarnos a hacer las inversiones de infraestructura que impidan que primero se pierda el agua, que se pueda ahorrar adecuadamente agua, que se pueda administrar adecuadamente el agua y que además el agua subterránea no esté infectada por que se une con las SFKs. Así es, mire, hoy justamente en ocasión del Día Mundial del Agua, la Organización de Naciones Unidas ha dado un informe sobre la última investigación que hizo sobre el agua en el planeta y da cuenta de que alrededor de 2.000 millones de personas están impedidos o tienen limitaciones para accesar a agua potable. O sea, 2.000 millones de personas en todo el mundo. Y dice que, otra cifra alamante, 3.000 millones de personas reciben, durante 30 días del año, no reciben nada de agua. Eso no puede ser. Durante 30 días del año. Incluso hay muchos intelectuales, científicos, analistas del ámbito internacional que aseguran, que auguran, que las próximas guerras mundiales y regionales van a ser por el agua. Así es. Mire, nosotros aquí, cuando nos referimos al expresidente Balaguer, muchos lo hacen con desprecio y con desdén hacia esa persona que fue tan visionario que de las 35 presas que hay en el país, 31 la hizo él. Y no solamente eso, sino que prácticamente todos los parques. Ah, sí. Y la zona protegida. La zona protegida prácticamente fue él que las decidió. Tu visión, visionario. Sí, sí. Es un hombre que hizo grandes aportes al país. Sin embargo, yo pienso que no se le trata como debiera tratárselo. Con agradecimiento. Porque realmente se preocupó mucho porque el país mejorara. Bueno, mire, usted acaba de mencionar, usted acaba de mencionar dos asuntos importantes. Está también todo lo que se le criticaba por su política de construcción. Y sin embargo, ahora hay que reconocer que esas inversiones que hizo el presidente Balaguer en su momento fueron visionarias. No importa, no obstante, también hay críticas ya en el ámbito político que quizás haya que estudiar. Pero no cabe la menor duda de que los aportes que hizo el doctor Balaguer en materia económica, en materia de institucionalidad, en materia, como usted acaba de mencionar, de protección al medio ambiente son incuantificables y eternamente la República Dominicana deberá valorar esa visión que tuvo el doctor Balaguer. Mire, cambiando de tema, mundo, recibí con mucha preocupación hace unos minutos una noticia que me entristeció porque en la mañana temprano había dado una declaración de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, de Estados Unidos, que hablaba con mucho optimismo sobre el asomo de crisis bancaria y que las autoridades estaban prestas y vigilantes para intervenir en cualquier cosa. Pero mire, una declaración que hace el señor, un ex ejecutivo de Lehman Brothers, apellido Loren McDonald, vicepresidente, hizo el anuncio con tristeza de que en Estados Unidos otros 50 bancos podrían declararse en quiebra antes de que las autoridades resuelvan problemas estructurales que tienen. Ah, pero ya ahí la cosa está difícil. ¿Usted sabe lo que son otros 50 bancos? No, ya hay... Pero además es un hombre que predijo la caída de Lehman Brothers en el 2008 porque era ejecutivo de esa. Dice que aunque la Reserva Federal y los bancos centrales de los países que tienen asomo de problemas económicos, están tomando medidas, es prácticamente imposible de impedir que venga esa nueva crisis. De acuerdo con McDonald's, la crisis bancaria actual en Estados Unidos es similar al colapso del 2008 y pronosticó que los bancos regionales perderán cientos de miles de millones de dólares que recibirán otros bancos después de lo cual serán invertidos en bonos del tesoro. Ah, usted ve, ya ahí la cosa es diferente. Ya están presentando, se está presentando un escenario totalmente diferente a lo que uno pensaba. Sí, por eso le digo que lo vi con mucha tristeza. Cuando se hablaba... Para mí la turbulencia ya estaba pasando. Ok, bueno. Bueno, precisamente esa información yo la tenía aquí, don Freddy, de que Janet Jalen había dicho. Sí. De que ya... ¿Qué decía ella? Bueno, dice que el sector bancario ya está estabilizado. Sí, son declaraciones de anoche. Exactamente. Pero cuando ya hablamos de 50 bancos, aunque sean bancos pequeños, regionales, porque el Silicon Bank es de que es pequeño, pero manejaba una cartera de 250 billones de dólares. Sí, no, no. O sea... Era un banco regional, pero no tan pequeño. Pero tan pequeño, exactamente. Entonces, cuando hablamos de 50 bancos, ya es una hecatomba, don Freddy. Sí, bueno, que Dios no coja confesada. Entonces, ¿sabe qué decir eso, don Freddy? Que el plan que tenía la Reserva Federal de los Estados Unidos de controlar la inflación va a ser prácticamente imposible. Pero no solamente eso, sino que se me hace muy difícil creer que esos 50 bancos norteamericanos no están vinculados al mercado internacional. La mayoría. Más la mayoría. Esto quiere decir que eso posiblemente va a tener un efecto dominado, Freddy. Sí, 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 sí. Mire, las declaraciones de él concluyen de la siguiente manera. Opino que Washington se verá obligado a introducir una retención de fondos en depósitos bancarios que superará los depósitos de 250 mil dólares, así como aumentar la garantía sobre los depósitos. O sea que... Una situación... Bueno, don Freddy, el mundo se está buscando... Bueno, yo lo acabo de decir. El McDonald's, que por supuesto tiene mucho más información y sabe mucho más que nosotros del impacto económico que va a tener. Si es una crisis parecida a la del 2007, todo el mundo recuerda porque el 2007 no está tan lejos. No, eso fue el pasado reciente. Todos sabemos lo que implicó en el 2007. Si es algo parecido, que sepa que nos vamos... Que de por sí, de por sí, la economía mundial todavía está tocada por lo que implicó el COVID y lo que todavía está implicando la guerra de Rusia y Ucrania. Si ahora eso se le suma a una guerra que no ha terminado y todas las tensiones políticas que hay a nivel mundial, se le suma a otra crisis bancaria parecida a la del 2007, ¿quién sabe lo que va a pasar, hombre? Así es. Yo me siento incapaz para decir qué es lo que va a pasar. Lo primero que debería de pasar, a lo mejor el presidente chino, Xi Jinping, a lo mejor tiene la información y está preocupado y por eso arrancó para Rusia a decirle, mira, se avecina esto. Si se combina esta guerra con una crisis bancaria así, el mundo se va a acabar. Así que vamos, por lo menos, a disipar las tensiones, buscando una solución a la guerra. Señores, la pausa, los comerciales, regresamos.